¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un budín super fácil de maicena, sin gluten o sin tac, como decimos acá en Argentina, apto para celíacos. Una receta muy rica y económica que está lista en un ratito, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. En un bol vamos a poner 150 gramos de manteca a mantequilla a temperatura ambiente, 150 gramos de azúcar y ralladura de un limón o esencia de vainilla, como les guste más. Con una espátula vamos a trabajar bien hasta que se haga una crema, así que saca la manteca de la heladera una horita antes de preparar el budín para que resulte bien fácil. Cuando quedó todo bien integrado agregamos 3 huevos de a uno batiendo después de cada edición, agregamos uno, mezclamos y lo mismo con el resto. Parece que se corta pero no, sigan mezclando con un batidor de alambre en lo posible o con una batidora eléctrica y cuando se agregan los secos esto se soluciona. Ahora le vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear a 180 gramos de maicena y vamos a mezclar. Agregamos los secos al batido de una sola vez y mezclamos bien hasta que se haga una masa homogénea. Cuando la tenemos así bien lisita la vamos a pasar a un molde de 22 centímetros enmantecado y espolvoreado con maicena cubriendo hasta las tres cuartas partes. Acomodamos la mezcla con una espátula para nivelar y llevamos a cocinar a horno precalentado medio, unos 160 grados durante 45 minutos aproximadamente o hasta que inserten un palito y salga limpio. Así que una vez frío ya se puede desmoldar. Para decorar voy a hacer algo muy simple que es espolvorearlo con azúcar impalpable pero también se puede rellenar o banear con chocolate para hacer una torta de cumpleaños por ejemplo. Es una propuesta apta para todo público, no solo para celíacos obviamente. Miren acá les corto una porción, queda bien tierno, suave y con un sabor riquísimo. Así que espero les haya gustado, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!